Me voy a llevar todo de esta casa Ay Chicos Me voy a llevar hasta su teléfono Ay Están escuchando eso Hay un ladrón en casa, ¿verdad? Chicos, si ustedes están escuchando eso Yo estoy escuchando eso ¿Qué te pasa? Me voy a llevar todas sus galletas No, 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 yo tengo un arma aquí Este arma va a proteger ¿Qué está pasando, chicos? Tenemos un ladrón ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en estos momentos? Escúchame Voy a enfrentarme a ese ladrón No, 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 no ¡Ladrón! ¡Estoy aquí! ¡Ey! ¿Qué? No ¡Ey! ¡Tú! ¡Ey! ¿Qué? ¡Spartor.exe! ¡No! ¡Venga aquí! ¡Te voy a atrapar! ¡Te voy a atrapar! ¡Ven aquí! Volveré Por más cosas Ay Creo que va a volver por más cosas Pero se le la hizo y se le apuntó No pasa nada Chicos Se fue Oye, ¿por qué me rompió toda mi casa? ¿Por qué me ha robado todo? Chicos ¿Qué le hice yo para que me robase todo? Miren Me dejó sin nada ¿Y ahora qué va a pasar? Y dice que va a volver Voy a cerrar mi puerta Ay, con seguro Le pongo ahí seguro Y no pasa nada Voy a llamar a Espartor 1, 2, 1, 2, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 ¡Espartor! ¡Aló! ¡Espartor! ¡Espartor, por favor! Ven, ayúdame Ven, ayúdame Me han robado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy en camino ¡Corre! Que me han robado, por favor ¡Corre! 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 ¡Ya llegué! Oye, pero ¿por qué vienes tan rápido Y ni siquiera me cuelgas? Adelante Listo Estaba acá al costado Estaba saliendo de mi casa Y vi a alguien pasar por mí ¿Cómo que viste a alguien? Es Espartor.exe Eres tú en ex humano ¿Eh? Pero si yo estaba en mi casa ¿Cómo que estabas? ¿No lo viste? Se llevó mis cosas, Espartor Mira, ven Ven, ven, ven Mira Voy, voy, voy Mira, mira No hay nada aquí ¿Qué? Mira mis cosas ¿Y las galletas? Todo Quiero robarte Lo único que hice Lo único que dejó Fue mi mueble Porque no tuvo oportunidad Pero escúchame Dijo que iba a volver Dijo que iba a volver luego Y como iba a volver luego Que iba a robar más mis cosas Y me voy a quedar sin nada Espartor Yo no puedo Yo no tengo dinero Para volver a poder Comprar todo esto En mi salita Pero Es que sí Es verdad Mira, hasta te quitó Tu televisor y tu mueble ¿Cómo tanta fuerza Tiene ese Espartor.exe? Pues eso no es lo que importa ahorita Lo que importa es que se llevó mis cosas Pues A ver Podríamos hacerle una trampa, eh Por si viene ¿Cómo que una trampa? Una trampa O sea, si viene Directamente va a ir a buscar Y por ejemplo Seguramente vio este hueco Tal vez Una trampa Por eso decidió venir ¿Pero la trampa para qué? ¿Para atraparlo? Para atraparlo En las manos de la masa Y así llamar a la policía ¡Oh! Eso no hay buena idea Pero ¿Cómo lo haríamos? Tú dices que cuando venga aquí Se va a robar lo último Que queda aquí en la sala Y va a ver el hueco abajo Y tal vez Y tal vez vea el hueco Hacia abajo Pero Pero abajo es muy grande Y también se va a poder escapar ¿Cómo hacemos? Tú tranquila Yo nervioso Por eso traje mi piquito Pero ¿Ese pico qué va a hacer o qué? A ver, explícame ¿Qué es lo que quieres hacer? A ver, baja, ven Vamos a bajar Pero quita eso Empuja el mueble Empuja el mueble Empújalo, empújalo Ahí está Ahí está Lo ponemos acá Te sigo, te sigo, te sigo Métete, métete, métete Ahí está Está bien Ay, ay Ya que Ya que Esta es una Casa subterránea Bien amplia Yo diría que Tapemos así Ta, 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 ta Ay, quieres tapar Y hacer como una Una habitación falsa ¿Me entiendes? Ah, sí, sí Te entiendo Pero ¿Cómo lo quieres tapar Si yo no tengo bloques Para tapar? Tranquila Tú tranquila Yo nervioso Toma, toma De mi bolsillo mágico ¿Qué tantas cosas Guardas tú en tu bolsillo? Que te alcance a todo Mira, toma, toma Dinero, Oski No, no, no No quiero más dinero Por favor Uy, no, sí quiero dinero Porque me has robado todo Dame el dinero Toma, toma, toma Menos preguntas ¿Cómo conseguir dinero? Mira, entonces ¿Qué te parece mi idea? ¿Te parece bien? Me parece estupenda ¿Pero cómo lo quieres hacer? ¿Tipo así? Mira, sí Así, claro Tapándolo 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 Ok, entonces No te vayas a quedar afuera Uy Tienes un hacha ahí en tu En tu esto mágico Tendrás un hacha en tu esto mágico Sí, tengo un hacha mágico Mira, toma Dame, dame, dame La hacha mágica La hacha mágica Es que parezco Un gato sin orejas Ah, un gato ¿Qué tenía que ver el gato sin orejas? Bueno Creo que no entendiste la referencia Eh, no No entendí la referencia A ver, vente por aquí Mira, esto lo ponle aquí Ahí está Mira, mira Ahí está Ponlo ahí Ponlo ahí Ponlo aquí así Y mira, lo terminamos aquí A ver Y tú dices que tienes Vas a hacer una puerta Invisible en mi casa Claro ¿Y cómo lo vas a hacer? Me puedes romper Estos dos Sí, yo te rompo estos dos Mira, aquí ¿Qué más? Mira, entonces Pongo esta letrerita aquí Esta letrerita aquí Esta letrerita aquí Esta letrerita aquí ¿Y así cómo lo vas a hacer? A ver ¡Oh! ¿Y esto? Hola ¡No! ¡No! Esto sí ¿Qué sí? ¡No! ¿Qué viste? Es Partour Esto, esto Estaba, esto estaba increíble Es una puerta mágica Entonces cuando la otra persona ¿Sabes dónde lo vi? ¿Sabes dónde lo vi? ¿Dónde lo viste? En un canal de TikTok llamado The Lion Cat Mola Lion 95 Dirás Ajá Es ese mismo Si no, aquí ya lo conozco The Lion Cat Si no te preocupes Yo también lo conocía antes Oye, entonces Escúchame Para que él caiga Hay que ponerle algo aquí abajo Para que él diga Oh, hay cosas ahí Y lo encerremos Y cuando esté ahí tratando de robar Le ponemos el último bloque aquí Así, pum Lo encerramos y llamamos a la policía Clarín Así no va a poder escapar Y cuando venga la policía Pues lo atrapamos Y lo llevamos a la cárcel Por eso, por eso, por eso te digo Eh, eh ¿Qué podemos? ¿Qué podemos ahí? Ven, ven, ven Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Sígueme Mira, voy a dejar esto aquí Y bueno, ya no tengo ni espacio Para el dinero Ya no tengo espacio Para mi dinero Aquí, aquí hay espacio Mira Oye, pero eso es la base Bueno, no pasa nada Escúchame ¿Qué pasaría si la base? Llevemos esto Llevemos esto Mira Va, va, va Vamos El mueble, el mueble Esto oscuro El mueble negro este Lo ponemos aquí abajo Y así Él va a decir Oh, hay un mueble muy bonito Hay que robarlo Y lo encerramos ¿Ok? Un poco de dinero aquí Ahí está También tírale, tírale Ahí está Listo, perfecto Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ahí dejo dinero para que caiga Vamos, vamos Y listo, listo, listo Ya está, ya está Listo Ok, pon ahí el mueble rosado El mueble rosado Ponlo aquí Ok, ok Listo Ahí está el mueble Bueno, ya está listo la tampa Ok Voy a Voy a revisar en otro ángulo Tú quédate Ok, yo me quedo aquí revisando Si es que él viene ¿Ok? No te preocupes Cualquier cosa Te llamo por teléfono Listo Ay, ay Dios mío Tengo mucho miedo De que venga Si viene Y se roba mis cosas Ojalá que caiga Y la atrapa, chicos Y yo pueda llamar a la policía Y pueda derrotarlo Y que deje de hacer Esas tonterías Yo no sé ¿Por qué quiere robarme mis cosas? O sea, ¿qué le hice? ¿Desde cuándo Robar mis cosas? ¿Es divertido? Ay, chicos Estoy de nuevo en la casa de mora Chicos, miren, miren, miren Es espacial Sí, o lo dejé vacío Uy, ¿qué hay aquí? Uy, ¿qué hay aquí? Creo que está cayendo la atrapa, chicos Primero me llevo el sillón Que también me tiro Ay, chicos Está entrando, está entrando Mírenlo Uy, ¿veo dinero? ¿Veo dinero? A ver Uy, dinero ¡Uy, mueble! ¡Caíste en la trampa, Espartor X! ¡Caíste en la trampa! ¡Era una broma! ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡Estás encerrado! ¡Encerrado! ¡Y ahora te vas a quedar ahí! ¡Espartor! ¡Espartor, ven rápido! ¡Espartor! ¡Ya tenemos encerrado! ¡Sí, ven! ¿Dónde estás, Espartor? ¡Espartor! ¡Estoy llegando! ¡Ven rápido, por favor! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, Dios mío! ¡Me habló por teléfono! ¡Yo ni siquiera la había marcado! ¡Increíble lo que hacen los teléfonos! ¡Somos conectados en teléfono! ¡Inteligente soy! ¡Ay! ¡Donde cargamos el walkie-talkie! O sea, no, o sea, no Nunca cortaste la llamada Te estaba escuchando ¡Ah, me olvidé, me olvidé! ¡Oye, escúchame! ¡Lo atrapamos! ¡Está aquí abajo! ¡Debemos llamar a la policía! ¡Está ahí abajo! ¡Llama a la policía! ¡Sí, sí, sí! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Llama a la policía! ¡Está allí por robarme mis cosas! ¡Esparto.es! ¡Y vamos a ver qué es lo que quieres! ¡Y por qué has hecho estas cosas, chicos! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Y porfeo! ¡Y ahora sabemos cómo hacer una puerta mágica e invisible! ¡Sí, sí! ¡Tienen que visitarte a tu TikTok! ¡Moralayos 25, chicos! ¡Para que sepan cómo hacer! ¡Adiós! ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Y sígueme Twitter!